Vamos a otro tema, 469 años de vida cumplió la Tesorería General de la República, la cual llegó a la provincia de San Antonio en el año 1987, y desde entonces se ha encargado de recaudar, invertir y distribuir los fondos del sector público y servir a la comunidad. Recaudar, invertir y distribuir los fondos del sector público con eficiencia es parte de la misión de la Tesorería General de la República, la cual está celebrando 469 años de vida y en donde sus orígenes se remontan al tiempo de la conquista, siendo su primer oficial real, Jerónimo de Alderete, en 1491. En la ciudad de San Antonio, la Tesorería inicia sus funciones con eficacia al servicio de la comunidad, contribuyendo al desarrollo del país, el año 1987. Nosotros como Tesorería aquí en San Antonio llevamos desde el año 1987, primeramente estaban al frente donde hoy día está la municipalidad, y después hace aproximadamente 10 años, 12 años que nos cambiamos a estas instalaciones. Nuestro objetivo principal es recaudar, invertir y distribuir los dineros del fisco. Nosotros en esta provincia nos dedicamos específicamente a lo que es recaudar, porque lo que es inversión y distribución se hace a nivel central. En ese aspecto trabajamos con dos áreas que son fuertes, que es el área de operaciones, que es la encargada de atender todo lo que es las consultas de los contribuyentes y resolverles sus problemas. Y la otra parte que no es muy agradable para todos, porque es la cobranza judicial. Con un almuerzo a desarrollarse este viernes y la visita a un jardín infantil de escasos recursos, los funcionarios de la Tesorería de San Antonio celebrarán un nuevo año de vida. Es por esto que las oficinas ubicadas en Barros Luco 1832, ese día solo atenderán hasta las 12 horas. Tenemos un par de actividades, una que es un almuerzo de camaradería con todos los funcionarios, y una visita también de tipo social a un jardín infantil de escasos recursos, que estamos programando también para participar con ellos. Luis Malwe es uno de los funcionarios de la Tesorería de San Antonio con más años en la institución y nos contó los avances que ha desarrollado el organismo público en la ciudad desde la década del 90 a la fecha. Hemos desarrollado sistemas computacionales que están acorde hoy día, con estándares de calidad que están dentro de los mejores de Latinoamérica, reconocidos por las instancias respectivas. Nuestro sistema hoy día está en línea, o sea, hoy día la persona paga e inmediatamente queda reflejado su pago, paga en el banco y queda reflejado inmediatamente en el pago. Cuando yo llegué, el pago pasaba por un proceso de digitación que significaba más o menos 45 días en que se viera reflejado en los sistemas. Por lo tanto, los avances que habíamos desarrollado son significativos. En los últimos 10 años, Tesorería ha tenido una mejora sustancial en cuanto a sus procesos. En 1927, a través de la firma del presidente Carlos Ibáñez del Campo y del decreto de ley número 1708, se crea la actual Tesorería General de la República, la cual brinda a sus usuarios y funcionarios la tranquilidad y confianza de una institución que trabaja al servicio del desarrollo del país y sus habitantes, siendo un ente modelo en la administración de los recursos del Tesoro Público, líder en estándares de calidad, transparencia y cercanía. La función primordial de Tesorería es recaudar todos los impuestos que el Estado tiene. Nosotros somos quienes le entregamos una gran cantidad de recursos al Estado para que pueda desarrollar sus programas sociales. Y por lo tanto, la recaudación que nosotros hacemos tiene altos estándares de calidad. Cada día, y hace más de 5 años, que nosotros estamos asociados ya a metas de gestión, metas de recaudación. Hoy día nosotros tenemos el nivel de estándar que tiene cualquier empresa privada. Entre sus hitos se encuentra que 46 han sido los tesoreros que han dirigido la institución, la cual en la actualidad es comandada por Sergio Frías Cervantes. En el año 2008 asume Pamela Cusmar, siendo la primera mujer Tesorera General de la República. Ese mismo año se entregó la primera cuenta pública de la institución y el año 2012 se abre a la bolsa electrónica. Para quienes deseen saber más sobre esta institución, pueden hacerlo ingresando a la página web www.tesoreria.cl.